¡Tres, dos, uno! ¡Achumar! Venga, el primer certamen internacional, el Paletón, Paletón 2024, Paletón Profundo. Venga, ahí está Melisota, venga, ahí está también la vacuna, sigue avanzando. Ella no se deja, dicen que son mejor que Robertita. Eso, venga, 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 ahí está. Eso, qué bárbara la floor manager que acabamos de contratar. Eso, venga, venga el equipo de Robertita, Lemmy, Giselle Zampaglio y Nathalie. Eso, están chupando. Esa paleta tiene que quedar muy bien consumida, no tiene que quedar nada. Eso, ahí está, muy bien, muy bien eso, está viendo la mención, muy bien. Venga, el equipo de las mujeres es el momento de leer el blogger. Nathalie, Nathalie tiene que leer la mención que sigue porque se puede trabar cuando lo ve. Está haciendo la mención. Muy bien, sigue el certamen. Giselle no da voz mala, qué bárbara. ¡Habla, mujer! Es el paletón. La floor manager quiere leer el blogger. La floor manager quiere leer el blogger. Ahí va. Muy bien. Eso. Así entra a pantalla sobre ita porque trajo paletas. Eso, ahí va, ahí va. Eso, mujeres. Cuidado con las semillitas. Si les toca la semilla, escúpenla. No se la traguen. En mala les puede crecer una sandía en el estómago. Ahí va. Lo bueno es que la paleta no es de chiles, que no les creciera. Eso, seguimos con más. Venga, equipo hombres, equipo mujeres. Venga, hinchales como que quieres. Eso. Está con la paletita. Venga, ¿quién gana? Eso. La vacuna dice que así entra más la paletita. El paletón no punto. ¡Qué barbaridad! Eso. No se vaya a congelar el cerebro. Venga, vacuna. Cada quien sus técnicas y sus mañas. Ahí va. Venga, Lenny. Venga, Lenny. Todo por el viaje. Venga, ahí va. Sigue avanzando. Venga, venga. Ahí está. Natalie, muy bien. Eso. Buenas, papugas. Eso. Sigue avanzando. Venga, venga, venga. ¡Qué barbaridad! En este paletón 2024, la Barbie. A Leyda Garza. Hay que chuparle. Con sus técnicas de Linares. Donde allá toda esa base de leche. Ahí está. Venga, Aurorita viene disfrazada de Gloria de Linares. Venga, no se la vayan a comer. Lenny va a leer el prompter. Ahí va. En este momento va a leer poquito el prompter en silencio y en la mente. Ahí está Lenny. Venga, venga. A Leyda se está sacando hasta el cerebro. ¡Qué bárbara! Ahí va. Les queda... Eso. Ahí está. En honor. No, no, no. Eso. Ahí está. Muy bien. ¡Qué bárbara! No le hagan memes. Sí. Bueno, Pat. Eso. Sigue avanzando. Muy bien. Las paletas finalistas. Y si alguien del público quiere concursar, ahorita venga, chef, acá. Es momento de chupar. Mostra su habilidad en el gran certamen internacional del paletón, en el grupo. ¡Buenca pa' chupar! Ahí va. Venga, chicos. Ahí está. Ahí está la vacuna haciendo discos porque se le está congelando el cerebro. Ahí está. Robertita lleva la delantera. A ver, Robertita, ¿cuánto te queda? Le está quedando ya, chiquita. Vamos a darle dos minutos más. Dos minutos más. Seguimos chupando. Sigue avanzando. Venga, 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 venga. Y me informan que Chavis va a una mención en este momento. Eso. Dice el productor que va a una mención en lo que estamos con la paleta. Ahí está. Ahí también Giselle Zampaio. Ahí va. Venga, venga. Paletas finalistas. Sigan chupando. Venga, venga, venga. Esa flor manager. Muy rara. Venga, venga. Sigue avanzando. No, no metí dientes. Soy experta en el arte. ¡Qué barbaridad! Venga. Venga. ¡Chupan cosas peores! ¡Es salvaje! Le gusta que ata. Eso. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Se está ahogando! ¡Eso es experta! Porque ella tenía una michoacana. Venga. Aurobita se quedó aquí. ¡Eso es el paletón 2024 profundo! ¡Más profundo que el bache! ¡Venga! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Que se mueva el skydancer! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Sigue avanzando! ¡Ay! Toda, 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 toda. ¡Que les sobra la lagrimita! ¡Eso, ahí va! ¡Qué rica poletita! ¡Más, más! ¡Lo que pierde! ¡Y diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya!